Suspende CIDH a audiencias por grave crisis financiera. Firman Defensoría y Liga Argentina de Protección al Diabético, convenio de colaboración. Defensor de Bolivia consulta a poblaciones vulnerables para acordar quienes ocuparán sus tres adjuntorías. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que como parte de las acciones de la Segunda Semana Nacional de Salud, se vacunarán a más de 22.000 niñas de quinto grado de primaria contra el virus del papiloma humano, enfermedad que causa el cáncer cervicouterino. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua apoya el programa Juntos Construyendo Salud, en el cual distribuirán las vacunas en los centros educativos con la autorización de los padres de familia para crear la primera generación de mujeres libres de este tipo de cáncer, pues su efectividad es del 95 al 100%. El objetivo de la campaña es garantizar el pleno desarrollo de las niñas y atender la disposición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50, la cual dispone que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado que el organismo atraviesa una crisis financiera extrema, que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. La Comisión lamentó tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión informó que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los periodos de sesiones 159 y 160 programados originalmente para julio y octubre. El subsecretario general, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Bóquel y la Liga Argentina de Protección al Diabético, representada por su secretaria, Silvia Mónica Brunoldi, firmaron un convenio de cooperación técnica para trabajar en temas en común. El convenio se realizó con el propósito de establecer canales de colaboración, realizar acciones y brindar asistencia recíproca, así como desarrollar actividades a fin de garantizar el respeto y la promoción de los derechos de las personas que padecen diabetes, difundir sus derechos y concientizar a la población. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, invitó a activistas y personas que han luchado por el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad a realizar consensos sobre quiénes podrían asumir las adjuntorías de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo al artículo 14 de la Ley Nº 1818 del Defensor del Pueblo, el titular de la institución debe estar asistido en el desempeño de sus funciones por tres delegados o delegadas adjuntos de igual jerarquía. Tras lo anterior, la autoridad manifestó que lo ideal sería que esos cargos sean ocupados por personas pertenecientes a grupos que han luchado históricamente por el ejercicio, defensa y promoción de los derechos humanos, como el pueblo afro-boliviano, el colectivo LGBTI y mujeres. Dentro de estos podrán considerarse a miembros de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas que viven con VIH. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió de un aumento de la inseguridad y un deterioro de las condiciones humanitarias en la región de Difa, en el sudeste de Níger. Hasta la fecha, más de 241 mil personas están albergadas en la zona, entre ellos refugiados nigerianos, desplazados internos de Níger y nacionales de ese país que regresaron tras haber vivido en Nigeria, según datos oficiales del gobierno. Adrián Edwards, portavoz de ACNUR en Ginebra, explicó que la situación de seguridad en los alrededores de las ciudades de Difa y Bozo se ha deteriorado en los últimos meses como una sucesión de incidentes criminales que incluyen ataques suicidas cerca de pueblos y albergues improvisados donde tanto los refugiados nigerianos como los desplazados internos se han protegido. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de Hweb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!